Empaque y seguimiento de productos Cuando realices ventas en línea, agiliza tus entregas y asegúrate de que lleguen en buenas condiciones. Esto mejora la experiencia de compra de tu cliente y aumenta su nivel de confianza en tu negocio. Al enviar tu producto, elige materiales de calidad, bajo costo y que sean reciclables. Procura que los productos no se maltraten dentro del empaque y que se vean atractivos. Utiliza material de relleno ligero para evitar que los productos se dañen durante el transporte. Usa los colores de tu marca en el empaque, por ejemplo, con pegatinas. Incluye en el paquete un agradecimiento por la compra, una invitación a subir una foto de la compra en redes sociales o un descuento para futuras compras. Si utilizarás un servicio de paquetería, imprime la etiqueta desde la computadora. Para ello, puedes utilizar un papel autoadherible o introducir la hoja con los datos de envío dentro de un plástico para que no se dañe y adhiérela al paquete. Todos los servicios de envío ofrecen seguimiento. Al enviar un producto, mantente pendiente del estatus de la entrega e informa a tu cliente. Manda un mensaje para confirmar que su solicitud ha sido recibida. Hazle saber que su pedido está siendo atendido por el negocio y será enviado pronto. Notifícale cuando hayas enviado su paquete y el tiempo aproximado que tardará en llegar. Si tarda más de un día, comparte con él la guía de rastreo que te proporciona el proveedor para que pueda revisar por él mismo el estatus de entrega. Envía un mensaje a tu cliente para confirmar que la entrega se realizó una vez que el servicio de mensajería te notifique la recepción del paquete. Al concluir la entrega, comunícate con tu cliente para solicitar una reseña sobre tu producto y servicio. Esto te permite identificar áreas de mejora y le deja una sensación al cliente de venta personalizada y buena atención. Realizar estas notificaciones vía correo electrónico, sin omitir ninguna, te dará control en tu entrega, tiempo para intervenir durante eventualidades y seguridad y tranquilidad a tu cliente. Complementa tu formación con más complementos relacionados con ventas de esta misma plataforma. Gracias. 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 Gracias.